hola muy buenos días señores de los prometidos deuda empezamos hoy con el primer tutorial de una serie de tutoriales titulados como educar a tu cachorro de pitbull aquí abajo tengo la india en una cachorra de pitbull que tiene casi dos meses bueno os voy a explicar uno de los problemas más grandes que encontramos nosotros cuando vamos a coger un cachorrito lo lleva al veterinario el veterinario nos dice que hasta que nos determine el ciclo de las vacunaciones no lo podemos sacar a la calle muy bien si cogemos un cachorro con dos meses desde los dos hasta los tres no lo vamos a sacar porque entra la primera vacuna desde los tres hasta los cuatro no lo vamos a sacar porque entra la segunda vacuna y luego a partir de la de la tercera vacuna ya lo vamos a sacar o sea que durante dos meses de dos meses de medio el cachorro se queda en casa no va a salir bueno eso porque porque los veterinarios lo ven así lo ven así porque claro si el perro está en contacto con otros perros que están enfermos o si está en contacto con el con pipio con caja de perros enfermos se no pueden ver más y por un lado está bien por el otro lado está mal porque porque los cachorros cuando son pequeñitos tienen el cerebro muy muy abierto y la mamá desde el mes en medio de dos meses de vida ya enseña a los cachorros cómo moverse por el mundo y nosotros dejando los cachorros en casa tanto tiempo sin salir de casa nos cargamos parte de lo que es el aprendizaje de un cachorro el cachorro desde pequeño ya aprende cuáles son los dolores la hierba y relacionarse con otros perros la diferencia de comunicación entre perro pequeñito y con perro pequeñito y entre perro pequeñito cachorro con el perro grande adulto y dejándolo en casa perdemos parte de este aprendizaje natural y más vamos a tener un perro que está aburrido en casa está aburrido en casa porque nosotros trabajamos mínimo ocho horas al día y el perro que tiene dos formas de cansarse la forma física la forma mental durante los dos meses dos meses en medio que se queda en casa se aburre tiene poco aprendizaje entonces se dedica a buscar distracciones cuáles son las distracciones destrozar el piso, morder muebles, romper la cama, donde duermen y bueno ya cuando empezaremos a sacarlo fuera ya tendremos un perro muy 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 activo porque durante dos meses o dos meses en medio ha acumulado muchísima energía y cuando sale a la calle de repente se le abre un mundo perro miedoso claro no conoce ruido de los coches no conoce el olor de la hierba no sabe relacionarse con otros perros miedo rabito en el medio de la pierna y entonces lo ideal que sería lo ideal sería sacar el cachorro desde pequeño para que aprenda cómo vaya el mundo y guiarlo evitar que se relacione con perros que nosotros pensamos que no pueden estar físicamente bien evitar que vaya a buscar cacas o pipi para tener un perro equilibrado y más razas como razas muy activas como american pitbull o pastores bergam elinois que necesitan desde pequeños un aprendizaje muy 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 bueno muy 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 grande muy muy equilibrado y bueno aquí tenemos por ejemplo la india que la primera vez que va a la calle tiene muchísimos miedo se ha dormido dentro de 15 20 días voy a publicar otro tutorial que voy a hacer ahora con la india voy a hacer que ella aprenda cuál es su nombre y que luche para rebuscarse la vida para encontrar comida en el próximo tutorial os voy a explicar cómo se hace eso y fijarse hoy la india el primer día que sale a la calle tiene muchísimos miedo vamos a ver dentro de 15 20 días que pasa muy bien señores espero que este tutorial os haya servido para algo si queréis preguntarme algo inherente a lo que explicaba hasta ahora no hay ningún tipo de problema ponerme las preguntas abajo estaré encantado de contestarlos y hasta pronto muchas gracias adiós